Primero quiero contar que fue una asamblea muy numerosa, participaron muchos docentes y eso nos da el respaldo de ir con un mandato al plenario de CONADU con la fuerza de los compañeros. Eso quiero rescatarlo porque me parece que es muy importante. Bueno, ante la situación política y económica, lo que definió concreto como un mandato de asamblea es exigir la apertura de paritaria ya, considerando que nuestra paritaria cae el 28 de febrero y a partir de ahí consideramos un sueldo caído, sueldo congelado. O sea, obviamente que el arreglo tiene que empezar antes que se caiga la paritaria que hoy está vigente hasta el 28 de febrero. Entonces, exigir apertura de paritaria ya y en esa apertura de paritaria es una recomposición de lo perdido durante el año 2006 de nuestro salario que quedó muy por debajo de la inflación y en cuotas, más lo que se proyecta como inflación para el año 2017. De no producirse la apertura de paritaria para discutir estos puntos, en estos términos, no queremos una apertura de paritaria para que no nos digan nada, no queremos una paritaria para que nos digan el piso y el techo está en 17 y 18. Queremos que se consideren estos aspectos que nosotros planteamos, que están muy lejos de esos valores, de no producirse esa apertura de paritaria. El mandato es paro 6 y 7 de marzo, 7 participar con la marcha de CGT, pero pegado a este reclamo específico, el no inicio de las actividades académicas. O sea, paro 6 y 7 de marzo sin asistencia a los lugares de trabajo y no inicio de las actividades académicas si el gobierno no llama a paritaria ya para considerar el salario caído del 2016 más la recomposición de lo que va a ocurrir durante el 2017 por inflación. Hablando en una estimación de porcentajes, profesor, ¿un 40% es lo que se debería solicitar? Nosotros estamos estimando, en base inclusive a los últimos datos proyectados de inflación que salió en el diario La Nación, ahora recientemente, estamos en el 42%. Un 12% perdido durante el 2016 y un 30% que está planteando, se está proyectando en diarios que inclusive han respaldado públicamente al gobierno actual, que hablan de un 30 o un 35%. Todo hace presuponer, ojalá no, pero que va a ser un año conflictivo. No solamente por la cuestión salarial que sí es muy importante y como trabajador, por supuesto, que tenemos que defenderla, sino también por las otras cuestiones de la política universitaria en términos generales, el desfinanciamiento a las universidades porque el presupuesto es un presupuesto caído, un presupuesto que casi solo alcanza para pagar sueldos y queda muy poco para funcionamiento. Entonces, luego, queda en la idea de la gente de que en salario docente y no docente se va el 90% del presupuesto. No, no es que se va el 90% del presupuesto en salarios docentes y no docentes, sino que mandan el dinero para pagar salario y apenas un 10% más para funcionamiento, lo cual no alcanza. ¡Gracias!